¿Qué pasaría si te dijera que, al día de hoy, bajo la ciudad de Lima se encuentran las catacumbas de Lima? Este es un impresionante cementerio subterráneo situado bajo la capital de Perú, albergan los restos de numerosas personas, y sus límites siguen siendo desconocidos. Las catacumbas se encuentran en el convento de San Francisco de Asís, ubicado en el corazón de Lima. Bajo este emblemático templo de la capital peruana, descansan los restos de miles de personas que fueron enterradas durante los siglos de dominación española. El profesor Cayetano Villavicencio es un experto en el tema y se desenvuelve con facilidad entre las pilas de fémures y calaveras que llenan estos oscuros pasadizos. Su dedicación al estudio y preservación de este lugar es evidente y su pasión por ello es innegable. Él afirma que este es el cementerio subterráneo más grande de América Latina, una afirmación respaldada por las páginas de promoción turística del gobierno peruano. Aunque el convento en sí es una joya del arte barroco colonial, construido en 1535 durante la expansión de las órdenes religiosas, lo que más cautiva a los visitantes son los cráneos, fémures, clavículas y otros huesos cuidadosamente alineados, que en el pasado formaban parte de un camposanto. Las calaveras y los fémures son los huesos que más se encuentran, ya que son los que mejor se conservan a lo largo del tiempo, explica Villavicencio, mencionando también otros restos óseos como esternones y fragmentos de coxis. La cantidad exacta de personas sepultadas aquí sigue siendo un misterio. Las estimaciones más comunes indican al menos 25.000 entierros, pero el profesor Villavicencio cree que podría haber más de 100.000. Además, se cree que existen numerosos pasillos y galerías aún sin excavar, lo que aumenta el enigma de la cantidad total de personas descansando en este lugar histórico. Las catacumbas de Lima son un impresionante cementerio subterráneo que se encuentra bajo la capital de Perú. Estas criptas sepulcrales se encuentran en el convento de San Francisco de Asís y son particularmente fascinantes para los turistas debido a la gran cantidad de restos óseos que se exhiben cuidadosamente alineados en lo que solía ser un camposanto. Descubiertas nuevamente a finales de la década de 1940, las catacumbas se han dispuesto para su exhibición al público, convirtiéndose en un laberinto de galerías repletas de huesos, lo que puede resultar escalofriante para los visitantes más aprensivos. Para garantizar la seguridad y evitar que los turistas se pierdan, se ha señalizado claramente el recorrido. Aunque las catacumbas del convento de San Francisco de Asís son las más impresionantes debido a la cantidad de restos que albergan, también se han descubierto enterramientos masivos en otras iglesias de Lima, como las de San Lázaro, Santa Ana y la Iglesia del Santísimo Corazón de Jesús, que es conocida popularmente como la Iglesia de los Huérfanos. En esta última, se han encontrado numerosos restos de niños enterrados. El arqueólogo Pieter Van Dalen, de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, explica que estas estructuras funerarias están asociadas a iglesias, conventos y monasterios, y en la época colonial, se utilizaban para enterrar a toda la población que vivía en Lima y sus alrededores. Es por esta razón que estos lugares contienen una gran cantidad de restos humanos, brindando una fascinante perspectiva histórica sobre la vida y la muerte en esa época. Lo que más atrae a los visitantes son los cráneos, fémures y clavículas cuidadosamente alineados en las catacumbas de Lima, que en el pasado fueron un camposanto. Las catacumbas del convento de San Francisco son particularmente impresionantes debido a la gran cantidad de restos que contienen, y desde que fueron redescubiertas a finales de la década de 1940, se han puesto en exhibición pública. Este laberinto de galerías llenas de huesos puede resultar espeluznante para aquellos visitantes más sensibles, por lo que se ha tenido que señalizar cuidadosamente el recorrido para evitar que los turistas se pierdan o asusten. Además del convento de San Francisco, se han descubierto enterramientos masivos en otras iglesias de Lima, como las de San Lázaro, Santa Ana y la Iglesia del Santísimo Corazón de Jesús, conocida como la Iglesia de los Huérfanos, donde se encontraron numerosos restos de niños enterrados. Estas catacumbas se asocian con iglesias, conventos y monasterios, y durante la época colonial, se utilizaban para enterrar a toda la población que vivía en Lima y sus alrededores. Inicialmente, se destinaban para los religiosos, pero con el tiempo, debido a epidemias y terremotos, también se realizaron enterramientos civiles. La creencia extendida entonces era que ser enterrado bajo un templo facilitaba la cercanía a Dios y, por ende, la salvación del alma. En cuanto a los enterrados en las catacumbas del convento de San Francisco, no había exclusiones por jerarquía social. Se sepultaban españoles, criollos, indios y negros. Mayormente, eran miembros de hermandades que se encontraban instaladas en los altares laterales de la iglesia, ya que en ese tiempo, las hermandades o cofradías eran una forma común de agrupamiento social. La mayoría de los restos en las catacumbas de Lima no tienen identificación y se desconoce a quienes pertenecen. Sin embargo, entre ellos también se encuentran figuras destacadas de la época, como García Sarmiento de Sotomayor, quien fue virrey del Perú entre 1648 y 1655. Los cuerpos solían ser depositados sin ataúd, uno al lado del otro, separados únicamente por montones de tierra que los cubrían. Cuando se llenaba una hilera de cadáveres, comenzaban a enterrar otra encima, y así sucesivamente. En el siglo XIX, las criptas fueron tapiadas. Pero en 1949, los monjes franciscanos del convento decidieron abrirlas para explorar su contenido y se encontraron con una gran cantidad de huesos esparcidos por el suelo. Este descubrimiento llamó la atención de los medios locales y se convirtió en un museo accesible para el público. Aunque se desconoce la cantidad exacta de personas que fueron enterradas en las catacumbas de Lima, se dejaron de utilizar para entierros subterráneos en 1821, cuando el general José de San Martín proclamó la independencia de Perú y prohibió esta práctica para mejorar la salubridad en la ciudad. En 1808 se inauguró el Cementerio General de Lima, conocido actualmente como Cementerio Presbítero Maestro, pero la población local se resistió a enterrarse allí inicialmente y continuaron los entierros en las iglesias durante algunos años. Sin embargo, con el tiempo esta costumbre fue abandonada gradualmente. Para conocer más acerca de las catacumbas de Lima, se requiere la colaboración de arqueólogos e historiadores para investigar rigurosamente el lugar. Se ha documentado que la plazuela cercana al convento y la Basílica de San Francisco eran un cementerio durante la época colonial y se sospecha que las criptas sepulcrales estaban conectadas a él. Sin embargo, realizar investigaciones más extensas puede ser complicado debido a posibles problemas de seguridad, derrumbes y falta de oxígeno en áreas más alejadas de acceso restringido. La arqueología colonial también enfrenta limitaciones presupuestales en Perú, lo que dificulta su estudio y preservación adecuada. Y de esta manera estaríamos llegando al final del video. Recuerda dejar tu pulgar arriba para apoyar nuestro proyecto al igual que suscribirte. Déjame en los comentarios y dime tú, ¿qué opinas sobre este tema? Estaremos a gusto de poder leerlo. De antemano muchas gracias por ver el video y nos veremos en la próxima. ¡Gracias!